Hola que tal amantes del Battlestars, bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión traeré una guía competitiva de cómo usar correctamente a Sorge, conforme a mis experiencias en mis horas de juego que he tenido con este personaje. Primero que nada hay que hablar sobre las habilidades de este Sorge. Su disparo principal es un disparo recto que no tiene mucha distancia y se impacta contra un enemigo, se divide hacia los lados, dispara y se divide con olidades. Su segunda habilidad sería su ulti, que esta se carga con 3 disparos, lo cual ayuda a evolucionar, da un salto y evoluciona. En esta, la primera fase, ayuda a que tenga mayor velocidad. Su segunda fase es que tenga su disparo más cobertura, o sea, llega más lejos su disparo. Y el tercero sería que al impactar con un enemigo, su disparo se divide en 6 partes en lugar de 2. Su habilidad especial, su ulti por así decirlo, al cargarse es muy útil, ya que le da invulnerabilidad al estar saltando, pudiendo esquivar así a otro personaje que venga de frente a él, como podría ser un primo, un Edgar o una Vivi, etc. Y al caer, los estonea y los manda hacia un lado, por lo cual es muy útil. SORCH actualmente solo cuenta con un gadget, el cual permite teletransportarse de un lugar a otro, sobrepasando paredes, lo cual es muy útil ya que ayuda a SORCH a rushar a personajes con poca vida o lanzadores. Es muy útil contra los lanzadores cuando tenga esta habilidad. Aparte de que su velocidad lo ayuda a evitar varios disparos de estos. Este personaje es multiuso, ya que puede estar en mapas amplios, como en mapas cerrados, ya que sus habilidades lo ayudan a mantenerse con vida. Al estar en su tercera fase ya podría decirse que está completo el personaje, ya que es muy útil rushando a todos, tiene un daño excesivo en sus disparos y los aciertas, y es muy útil en dúos, en atrapajemas, no es muy bueno en destruyendo la cajita, porque tardan mucho sus disparos, aunque tiene mucho daño, pero es muy útil para defenderla, ayudando a sus aliados muchísimo. También cabe mencionar sus dos habilidades estelares. La primera es que mantiene su fase número uno, que sería la velocidad, una vez activada. Sí, así es, no se activa desde el inicio, sino cuando tú la activas ya se queda así para siempre, aunque te maten, revivirás con la velocidad. La segunda es que al impactar con un muro, sus disparos también se dividen hacia los lados. Antes SORCH era, estaba más roto, ya que esta habilidad con solo disparar, ya sin tener que pegarle algún objetivo o algún muro, se dividía y le daba a los enemigos, y pues tenía un daño excesivo ya en su forma 4, es más si tenía cajitas o potenciamiento, ese volvió un personaje muy muy roto. Así que tuvieron que nerfearlo, ya que al principio estaba más fuerte el personaje. Pero actualmente está bien el personaje, sigue siendo viable. Es un poco peor que otros personajes, pero sigue estando bien, como ya lo había dicho. Es muy útil en varios mapas, contra los lanzadores, contra personajes que tengan poca vida. Si se sabe jugar correctamente, es útil también contra los tanques. Una vez manteniendo la tercera fase, segunda fase más bien, ya cuando tiene el disparo ampliado, es muy útil. Es bueno saberlo utilizar, es snipear, cubrir áreas, ya que tiene muchísimo daño. En atrapajemas también es muy bueno, ya que puede teletransportarse y robarle las gemas, y salir huyendo de ahí. En sí hay que tener imaginación de cómo utilizarlo, ya que si estás atrás de una pared, puede rushear a otro enemigo que esté descuidado, personas que tengan poca vida y salir huyendo de ahí. Como lo dije, su habilidad especial lo ayuda a evitar muchos disparos. Es muy bueno en ese aspecto. También si un tanque te rushea y tienes esta habilidad, simplemente das disparo, 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 salto y disparo, y ya tendrán menos de la mitad de la vida para que lo rusheen. A pesar de que es tan bueno, le bajaron mucho la vida, por lo cual es muy fácil de focusear. Personajes como lo que son Piper, Bell, snipers en sí pueden destruirlo fácilmente, o uno que otro lanzador que sepa mantener la distancia con él. Antes era muy fácil ir a rushear a Tic, pero ahora con su nuevo gadget ya no es tan fácil irlo a rushear, ya que si lo activa le dará tiempo de correr o aventarse hacia ti, y uno de sus compañeros podría matarte. A pesar de todas estas cualidades que tiene Sorge, pues hay que saber mantener tu segunda fase con el disparo ampliado, ya que es muy útil. Si no te matan, será muy difícil que te lleguen a hacer algo, ya que si sabes disparar y alejarte, manteniendo esta fase de siempre, serás muy útil para el equipo, pudiendo competir contra personajes que tengan un rango mayor al tuyo, ya que los podrás esquivar fácilmente, ya que tienes mucha velocidad, mucho rango de disparo. Una recomendación que daría con Sorge, pues su único gadget es muy bueno, muy viable, pero entre las dos habilidades, me gusta más la que mantiene la primera forma después de activarla, ya que así siempre tendrás la velocidad, que sería muy útil para escapar, o para rushear. Y creo que serían todos los consejos que podría dar, simplemente tener paciencia con el personaje, ir jugando, ir conociéndolo, tener varias horas de juego, y así mejorarán mucho. Espero que les haya gustado mucho el video, de den like, suscriban, y compartan el video si les gustó. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.